Bueno, buenos días a todas y a todos. Empezamos el pleno extraordinario convocado para hoy, jueves 7 de noviembre del 2019, con un único punto en el orden del día, que es... Bueno, se ha tenido que convocar el pleno a solicitud de tres compañeros del grupo municipal de H. Bildu. Entonces, el único punto en el orden del día es, en un punto número uno, acuerdo para la creación de una comisión informativa especial para aclarar las actuaciones del personal municipal y del alcalde de Hercoyen ante las irregularidades que se habrían producido y que afectarían y o estarían vinculadas a una subvención municipal de 17.000 euros. La revisión del cumplimiento del convenio con la asociación del club de jubilados y pensionistas de Hercoyen y las cuentas presentadas para justificar el cumplimiento del mismo. Pues, pues, empezar. Bueno, lo primero que queremos dejar claro es que no nos habéis dejado más opción que solicitar la convocatoria a este pleno extraordinario, puesto que, por vuestra escasa calidad democrática, siempre os negáis a hablar de temas que no están en el orden del día y que nosotros traemos y, bueno, pues eso. En segundo lugar, queremos recordar que no se nos ha entregado toda la documentación que hemos solicitado, y que la solicitamos hace semanas, además. Nos sigue faltando el contrato del alquiler del ambiogú y el condicionado, las cuentas del cuarto trimestre del 2018 y el balance de cuentas final del año 2018 y las cuentas del tercer trimestre del 2019. Luego, bueno, desconocemos en base a que se otorga una subvención de miles de euros al año, pero lo que sí sabemos es que se han abonado las subvenciones, incluso desde el tercer trimestre de este año, aunque no les hayan justificado todavía. Y, en tercer lugar, queremos dejar claro que el objetivo principal de este pleno extraordinario para nosotros es la creación de una comisión para aclarar el destino y el uso del dinero que se ha otorgado mediante subvención, porque creemos que es nuestra obligación, y así es, es nuestra obligación fiscalizar el uso del dinero de todos los vecinos y vecinas de este pueblo. A ver, la propia Asociación de Jubilados y Pensionistas reconoce que se han hecho pagos sin factura legal y que de ello se informó a la interventora y al alcalde de este ayuntamiento. En la documentación que se nos envió, por cierto, hace un par de días y otras ayer mismo por la tarde, no se justifican los gastos con facturas. No se indican ni números ni facturas ni se hace referencia factura alguna. Solo es una tabla con cantidades que, en algún caso, ni siquiera está bien sumada. Y tras el análisis de esta documentación, en el poco tiempo que hemos tenido, como hemos dicho, pues se nos plantean muchísimas cuestiones que se deben aclarar y que por ello creemos que se debe crear esta comisión informativa especial. Bueno, a ver, según el presupuesto presentado por la Asociación para este año 2019, el Ayuntamiento de Orcoyen le correspondería abonar 20.420 euros. Se va a pagar esta cantidad con cargo a qué partida presupuestaria, en base a qué se va a otorgar dicha subvención, con qué cobertura legal se ha otorgado durante los últimos años miles de euros de subvención al año. Luego, al resto de asociaciones y colectivos del pueblo, a las APIMAS, al Quirol Sport, se les subvenciona solo por las personas que están empadronadas en el pueblo, lo cual deben justificar, además, de manera fehaciente. Se utiliza el mismo criterio con esta asociación. Se está subvencionando la parte correspondiente a las personas no empadronadas en Orcoyen que participan en las actividades que organizan la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Y si es así, ¿por qué? Y al resto no. Porque si es así, al resto también habría que subvencionarles igual. Luego, el gasto más elevado, según las cuentas presentadas, más de 9.000 euros al año, es el recogido bajo el concepto de personal ambiguo, que es precisamente en el que le he escrito que la Junta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas envía a sus socios y socias. Se afirma que no disponen de factura legal y que por ello se les ha hecho un requerimiento desde el Departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra. ¿Por qué desde el Ayuntamiento no se ha solicitado aclarar y justificar estos pagos antes de abonar las subvenciones? Luego, ayer por la tarde, se nos hizo llegar la copia del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación, en el que se recoge unas cuantas cláusulas. En su cláusula quinta dice exactamente el local cuyo uso se cede está afectado para uso social y cultural, en ningún caso como local, comercial, público o privado, quedando expresamente prohibidos otros usos distintos a los encuadrados en las actividades culturales, social, recreativas y de ocio de la población jubiladas y pensionistas de esta localidad. ¿Se está cumpliendo esta cláusula? No. En la cláusula undécima también se recoge que se creará una comisión entre el Ayuntamiento y el Club de Jubilados que velará por el seguimiento y cumplimiento del presente convenio. ¿Quién forma parte de esta comisión en representación del Ayuntamiento? ¿Quién les han nombrado? ¿Cuándo se han reunido? ¿Dónde están las actas de estas reuniones? Bueno, estas son solo algunas de las cuestiones que se nos han planteado mirando la documentación. Como veis, es bastante extensa, que se nos entregó hace dos días. Y bueno, pues creemos que se deben aclarar. Y queremos además que la Asociación de Jubilados y Pensionistas tenga la posibilidad de dar las explicaciones que tengan que dar, porque igual no son más que malentendidos y... Pero bueno, que se presenten aquí, den las explicaciones. La interventora también se le nombra. Por favor, que nos explique, que nos aclare los pagos que se realizan con el dinero público. Y además queremos que se cumpla recogido en el convenio que habla de una comisión y proponemos que se cree esa comisión. Ya. ¿Va a lo que decir, Erika? Siempre tenemos que decir que hay un tema encima de la mesa y que es necesario abordar para cumplir con la legislación vigente. Sobre todo cuando ya está metido otro departamento que se llamó el Departamento de Hacienda, para poner las cosas en orden y que funcione todo como tiene que funcionar. Por eso, dentro de lo bien que está funcionando, pues dotarlo de ese marco de seguridad jurídica. Ya está. ¿Algo más? Vamos a ver, aquí lo que se está discutiendo es la creación o no de una comisión especial informativa para aclarar actuaciones del personal municipal y del alcalde de Orcoyen ante las seguridades que se habrían producido y que afectarán y o estarán vinculadas a la subvención municipal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en el anterior pleno, en el anterior pleno presentasteis una moción que se denegó el pasar como urgente. Yo luego di las explicaciones correspondientes que entiendo nos correspondían al Ayuntamiento de Orcoyen dar en la situación, o sea, en la casuística que se había dado con la problemática con la factura, la famosa factura del servicio de Ambigú y dije que en la comisión de noviembre iríamos juntando documentación que si hacía falta que bajara la interventora, bajaría la interventora, se le pedían las explicaciones correspondientes, ella da la información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no creamos conveniente que haya una comisión especial para este tema, que en 25 años que llevo yo en este Ayuntamiento creo que todavía con cosas importantes que ha habido en este Ayuntamiento no creo que todavía no se ha creado una comisión especial ni se ha convocado un pleno de estas características en 25 años que llevo en este Ayuntamiento no ha sido solicitado por ningún miembro de las corporaciones pasadas en las que me ha tocado estar a mí por aquí. No quiere decir que el que no estemos de acuerdo en crear una comisión no quiere decir que no se vayan a aclarar las cuestiones correspondientes que conlleven pues todo ese tipo de aclaraciones con respecto a los IVAS, a lo que dice Hacienda, cómo se justifican las subvenciones, que ya dije yo que en la comisión de noviembre si hacía falta que bajara la interventora y darles las explicaciones, que no tenemos ningún problema y de hecho así se los solicitaremos para que baje. Pero no vemos ninguna necesidad de ningún tipo de crear una comisión especial informativa de investigación para este tipo de cuestiones. Nada más, ¿algo más? Sí, bueno, es que nosotros seguimos viendo como dice Erika, tenemos que hacer que esto cumpla la legalidad vigente. Es que seguimos sin saber siquiera en base a qué se les concede la subvención. Y creemos que es lo suficientemente importante como para que nos juntemos y analicemos y venga el club de jubilados y venga la interventora y nos juntemos todos y no en un pleno sino en una comisión con la documentación con todo lo suficientemente grave e importante como para que se trate de una manera especial. Bueno, lo de suficientemente y no suficiente es una valoración personal de cada uno de los grupos políticos y cada uno de los concejales y concejales que estemos en este ayuntamiento. Yo considero que en este ayuntamiento hay cosas muchísimo más importantes que esas. Pero bueno, que a vosotros os parece importante y solicitáis la creación de una comisión. De acuerdo. Yo vuelvo a repetir que no nos parece lo suficientemente importante como para crear una comisión especial para tratar este tipo de cuestiones que se pueden tratar en la comisión ordinaria de cada uno de los plenos que se vayan a desarrollar en el transcurso de esta legislatura. Incluido, sí que se le podría dar audiencia al club de jubilados y ya vuelvo a repetir que se comenté en el anterior pleno ordinario que se le diría a la interventora del ayuntamiento para que se le pudiera aclarar cuestiones que se le podría cualquier cuestión que se le pudiera solicitar a raíz de cualquier duda que tengáis con este tema. Pero crear una comisión especial no me parece que sea necesario. Entonces, si os parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la creación de la comisión? Cinco. ¿Votos en contra? Cinco. Pues nada, nada más, ¿no? Pues nada, muchas gracias por asistir a todos y a todas y hasta el próximo día. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!